Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la tercera parte de la entrevista con Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario, que todos vosotros estoy seguro de que ya le conocéis porque llevamos ya dos partes de la entrevista y porque es el puto amo aquí en la red y en el fitness en general. Y bueno, en esta tercera parte de la entrevista vamos a ver la importancia de la exposición al calor y al frío para nuestra salud. ¿De verdad pasar frío es lo que hace que nos resfriemos o es que no estamos acostumbrados realmente a pasar frío? ¿O es cualquier otra cosa? Pues en este vídeo vamos a ver cuáles son las causas de los resfriados, cómo podríamos prevenirlo y en general vamos a ver los beneficios que tiene exponerse al frío y al calor de forma puntual. Y sin enrollarme más, dentro vídeo. Y vamos a pasar a hablar un poco sobre la exposición al frío y al calor, si te parece bien. Claro. Y bueno, otra cosa a la que por nuestra evolución deberíamos estar adaptados es a no vivir siempre a la misma temperatura, pero ahora cuando hace un poco de frío nos ponemos la calefacción, cuando hace un poco de calor nos ponemos el aire acondicionado y estamos casi todo el tiempo a la misma temperatura. ¿Es positivo esto para la salud? Porque normalmente todas las madres te dicen, vas a pasar mucho frío, abrígate más. Y parece que si pasas un frío durante un momento ya es que te vas a poner malísimo. ¿Es así? No, no es así, evidentemente. O sea, estamos diseñados para mantener nuestra temperatura corporal. De hecho, si nuestra temperatura corporal varía mucho, unos pocos grados hacia arriba o hacia abajo, nos morimos, ¿no? Y tenemos, por tanto, muchos mecanismos para mantener esta temperatura corporal. Y esos mecanismos, por un lado, nos permitieron sobrevivir hasta nuestros días, pero lo interesante, por otro lado, es que la activación periódica de estos mecanismos no solo nos ayudaba a sobrevivir, sino que hoy sabemos que mejora la salud por distintas vías, ¿no? Por eso la exposición al frío, al calor, son beneficiosas. Y su ausencia, al vivir siempre en esta zona de confort térmico, nos debilita, ¿vale? Entonces, de nuevo, volviendo a este enfoque ancestral, debemos incorporar en nuestras vidas estas dosis puntuales de exposición al frío y al calor. Vale. Y, por ejemplo, se asocia mucho el frío con el resfriado. ¿Existe esta relación de causa-efecto o cuál es la causa real de los resfriados? A ver, no es una relación directa. O sea, los resfriados, pues al final sabemos que se producen básicamente por una infección, no por el frío, ¿no? Pero, bueno, es cierto que si no estamos bien adaptados al frío y nos exponemos a él de manera crónica, puede haber una inhibición del sistema inmune y eso facilitar el ataque, por ejemplo, de un virus que dé lugar a después al resfriado, ¿no? Y, además, en invierno, al refugiarnos más en espacios interiores, seguramente con más gente, pues hay también más probabilidad de infección, de contagio, más riesgo, como digo, de pillar este virus, por lo que podríamos decir que la relación directa no existe, pero sí existe una relación más indirecta, ¿no? Y, curiosamente, lo que notan muchas personas que practican la exposición puntual al frío es que se resfrían menos, ¿no? Precisamente porque estas exposiciones puntuales, pero intensas, fortalecen el sistema inmune. Entonces, una forma de protección entre los resfriados es más frío, pero puntual e intenso. Sería como una forma de evitar estos resfriados. Que normalmente hay gente también que lo que dice es precisamente que el cambio de temperatura es lo que te causa los resfriados, en el sentido de salir sin abrigo y el momento de que sales de tu casa es el que te lo causa, o al revés, de tener mucho frío en la calle y entrar a un sitio muy caliente. ¿Esto sí tiene relación o...? Como digo, no. O sea, eso no es la causa. Ahora bien, todo lo que debilite tu sistema inmune, al final puede favorecer las infecciones, ¿no? En general y en particular del resfriado. Pero la clave aquí, como digo, es entrenar nuestro sistema inmune y una de las cosas que le favorece son estas exposiciones, tanto al frío intenso como al calor intenso de manera puntual. Es decir, el gran problema es que nuestro cuerpo espera, y esto ya en general, ¿no? El famoso concepto de la hormesis, esperamos estresores intensos y cortos. Eso es lo que beneficia nuestra fisiología. Por desgracia, ahora lo que tenemos son estresores poco intensos, pero que están constantemente atacándonos, entre comillas, ¿no? Como decíamos antes en el caso de esta desconexión social o, por ejemplo, en el caso del invierno, pues ese frío constante sí puede deprimir el sistema inmune y favorecer ese resfriado, pero la solución no es evitar ese frío, sino exponerse a fríos intensos en espacios más cortos. Es la mejor forma de evitar estos resfriados. Vale. Y entonces, antes de entrar un poquito en esto de cómo aplicar las exposiciones al frío o al calor, ¿qué beneficios, aparte de este, de entrenar, digamos, nuestro sistema inmune, vamos a tener por exposiciones al frío y al calor? Habría que separar, ¿no? Porque algunos de los mecanismos de actuación son similares y otros son distintos. Por ejemplo, si hablamos del calor, que también es muy interesante, bueno, hablamos antes de los beneficios del sol, ¿no? Parte de los beneficios del sol vienen mediados por el calor. Y luego tenemos muchos estudios, muchos, por ejemplo, en las saunas, ¿no? En deportistas sabemos que las saunas mejoran el rendimiento físico, especialmente el aeróbico, mejoran la termorregulación, mejoran la biogenesis mitocondrial, la producción de glóbulos rojos, el calor, el calor y el frío. Ambos liberan lo que se llama en inglés heat shot proteins, que son proteínas de choque térmico, que sabemos que reducen el estrés oxidativo, la degradación de proteínas, reduce, en este caso, la sauna, la presión arterial y se asocia, en casi todos los estudios, con menor enfermedad cardiovascular y menor mortalidad general. Y, por último, ayuda a eliminar toxinas a las saunas, aunque no es la vía principal, para eso tenemos, pues, otros sistemas, pero sí sabemos que con el sudor eliminamos toxinas, ¿vale? Eliminamos, por ejemplo, metales pesados, entre ellos el propio mercurio, se puede eliminar a través del sudor. Entonces, bueno, un par de sesiones semanales de sauna, intentando plasmar esto en recomendaciones, un par de sesiones de sauna es interesante, pero, de nuevo, hay que hacerlo también gradualmente, ¿no? Elevar poco a poco el calor, elevar poco a poco la duración de las sesiones, etcétera. Y sobre el frío, por ejemplo, con duchas frías o inmersión en agua fría, pues, se han documentado cambios hormonales interesantes. Se eleva, por ejemplo, la adiponectina, que podría ayudar a combatir la acumulación de grasa, fortalece, como decíamos, el sistema inmune, aumenta el gasto energético y eleva también el llamado tejido adiposo marrón o la famosa grasa parda. Y esta grasa parda, a nivel metabólico, es muy interesante. Esa grasa parda se alimenta de glucosa y de ácidos grasos para producir calor y esto eleva el metabolismo. ¿Qué más? El frío, a nivel, volviendo un poco al tema del ánimo, el frío mejora los síntomas de depresión y produce una leve sensación de euforia. Es una buena forma también de cambiar nuestro estado anímico en poco tiempo. Y más allá de los beneficios, estos más fisiológicos, yo, para mí es importante también desde un punto de vista psicológico, en el sentido de que mejora nuestra tolerancia a la incomodidad. O sea, nos hace más fuertes mentalmente y creo que esto también se le presta poca atención, pero sin duda merece también la pena incorporar, como digo, algunas dosis de frío en nuestras vidas. Me gusta también todo esto que comentas de que hay que introducir todos estos protocolos de forma gradual, que al final es lo mismo que se habla siempre del entrenamiento, que si hace un cambio en la carga de entrenamiento muy grande, aumenta el riesgo de lesión. Pues lo mismo va a pasar con el frío, con el calor, con el sol. Prácticamente con todo esto a lo que no estamos adaptados por la sociedad actual, tenemos que introducirlo de forma gradual y poco a poco vamos a tolerarlo mejor. Pero bueno, entrando un poco más en la práctica, ¿qué métodos recomiendas para exponerse al frío o al calor? ¿O qué costumbres tenés a cabo? Aparte de esto que comenta de la sauna, yo qué sé, darse duchas con agua fría. El método Wim Hof, del que creo que tienes un evento próximamente, háblanos también de él. Bueno, pues como tú decías, al final se trata de entender que todos los estresores que son buenos en moderación pueden ser malos en exceso. O sea, es el concepto de hormesis. ¿Hormesis a qué se refiere? A que la ausencia de ciertos estresores nos debilita, la ausencia de movimiento, la ausencia de ayuno, espacios donde no comemos, la ausencia de frío, la ausencia de calor, pero la ausencia de sol, pero el exceso es malo. Entonces se trata de encontrar esa dosis hormética adecuada y entender que al principio esa dosis es baja. Por tanto, tenemos que ir incrementando la dosis de manera gradual. Para mí lo primero es concienciar a la gente de que esta búsqueda constante de la comodidad nos debilita y que debemos elevar nuestro umbral de tolerancia a la incomodidad. Y esto a veces se malentiende. No estoy diciendo que debamos pasar todo el día incómodos o sufriendo. Esto no es la idea, pero sí de entender que debemos recuperar parte de nuestras capacidades atrofiadas. Yo lo digo así, son capacidades que tenemos que están atrofiadas y esto perjudica la salud. Y además el ejemplo que tú dabas de entrenar es el mismo. No entrenar o no hacer ejercicio físico es muy malo, pero no puedes pasar del sofá al día siguiente a correr una maratón. Eso no te va a hacer ningún bien. Entonces en el caso de la exposición al frío o al calor es lo mismo, es la misma idea. Hacerlo de manera gradual y vas a notar además cómo vas mejorando poco a poco. Entonces, por ejemplo, al frío, pues se trata de, por ejemplo, no ponerte la chaqueta nada más que sientes un poquito de frío. Aguanta unos minutos. No digo que estés todo el día con frío, ni mucho menos. Eso como decíamos es malo, deprime el sistema inmune, pero aguanta un poco. Siente ese frío, espérate un poco a ponerte la chaqueta, ¿vale? O lo mismo con el calor, pues suda un poquito antes de poner el aire acondicionado. Y repito, no es que no lo pongas, pero espera un poco, siente ese calor, siente cómo responde tu cuerpo, ¿no? Deja que intente termorregular un poco, ¿vale? Después, a nivel de calor, pues yo intento ir a la sauna, usar la sauna dos o tres veces a la semana, como decíamos antes, poco a poco, incrementando gradualmente la temperatura, el tiempo de exposición, lo mismo con duchas frías. Intenta los últimos 30 segundos de la ducha, tras ducha normal, los últimos 30 segundos o 15 segundos el primer día, agua fría, ¿vale? Por la cabeza, por el pecho, por la espalda, por las piernas. A la semana siguiente, 30 segundos. A la semana siguiente, un minuto. Y tampoco hay que hacer mucho más, ¿no? Yo es lo que hago ahora, pues termino las duchas con un minuto de agua fría, ¿no? Y verás que al principio es tremendamente incómodo, pero con el tiempo desarrollas esta tolerancia y te das cuenta que no solo no te molesta, sino que lo agradeces. O sea, hace que termines la ducha, como decíamos antes, con cierta euforia, ¿no? Pues es un sentimiento de alerta, de estar despierto. Entonces, se trata, pues eso, de ir incorporando nuestras cómodas vidas, no renunciar a ellas, pero sí incorporar estas pequeñas dosis horméticas de estresores que al final nos fortalecen tanto físicamente como psicológicamente. Vale. Y comenta el tema de que te despierta la ducha fría, pero en el libro creo recordar que también comentabas como un consejo para mejorar el sueño el de darte una ducha fría o enfriar la habitación antes de dormir. Entonces, quiero que nos hables un poquito sobre esto. Sí, porque al final dentro de los reguladores circadianos el más potente es sin duda la luz, pero hay otros. Por ejemplo, uno de los factores que nos ayuda a dormir, que era una señal de que, oye, llegó el momento de dormirse, era el descenso a temperatura corporal, ¿no? Pensemos en nuestros ancestros en la sabana, pues una de las señales de que era hora de dormir era que el sol se escondía, la temperatura cuando se esconde el sol baja a varios grados y, por tanto, el cuerpo interpreta esa bajada de la temperatura como, bueno, es el momento de empezar a pensar en descansar, ¿no? Entonces, tiene a nivel fisiológico esta sensación en el ritmo circadiano, ¿no? Entonces, puede generar efectos por un lado de sentirse muy despierto, ¿vale? Y por otro, ayudar a descansar. Yo, por eso, por la noche no recomiendo duchas frías sino más bien templadas. Lo que queremos es bajar un poquito la temperatura corporal y eso es bueno sin llegar a elevar estas hormonas y estos neurotransmisores que son los que producen euforia y alerta, ¿no? Entonces, una cosa es la ducha fría y otra cosa es simplemente cualquier cosa que ayude a reducir la temperatura corporal como bajar un poco los grados de la temperatura en la habitación o darse una ducha templada. Pues hasta aquí llega la entrevista de hoy y recuerda que si te ha gustado puedes dejar una manita arriba, si no te ha gustado puedes dejar una manita abajo, también puedes decir en los comentarios otros temas que quieras que tratemos en futuras entrevistas o en futuros vídeos yo solo o también decirnos si te ha parecido bien o mal este vídeo, me da igual si te parece bien o mal, al final es información que me va a ser útil a mí y sobre todo que si no estás suscrito al canal suscríbete porque estoy subiendo vídeos prácticamente todos los días con buena información el botón para suscribirse el rojo que hay abajo ahí que pone suscribirse no tenéis que pagar nada es auténticamente gratis y bueno nos vemos en las próximas entrevistas un saludo y a seguir creciendo ¡Woo!